hola amigos que tal soy choco acá terminando la nueva jornada en explosión nacional de lucha el aniversario número 8 una gran jornada donde logré derrotar al gran dulón a draco y retener mi campeonato el título indiscutido de los titanes del ring acá estoy en explosión nacional de lucha esperando contrincantes así que qué esperan para venir a tratar de derrotarme nos vemos un saludo especial a toda la fanaticada de la lucha libre chilena especialmente al programa que vale